Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es María Secaida y me pueden encontrar en mi Facebook como Odi Oli, Belis y mi Instagram como Odi Keto. Yo me dedico pues a hacer recetas muy bajas en carbohidratos ya que pues a mí me ayudó muchísimo a bajar de peso. En tres años yo estuve en mi proceso, un año en la dieta cetogénica y pues me dedico a hacer recetas, dar tips y según mi experiencia. El día de hoy yo quiero hacerles una bebida caliente y un snack para que en esos días de ansiedad que uno tiene pues es saber qué preparar, ¿verdad? Entonces vamos con los ingredientes y espero que les guste. Bueno, amigas, amigos, como les decía, este es un snack y una bebida que en menos de cinco minutos usted la va a tener lista y para eso voy a utilizar leche de almendra con coco. Usted puede utilizar la leche de almendra si usted la tiene o de coco, como usted prefiera. Voy a utilizar cocoa, también la de su preferencia. Lo importante es que no tenga azúcar, que no tenga, que sea 100% cacao. Y voy a estar utilizando vainilla, crema para montar, crema espesa, como usted la conozca. Tengo stevia, tengo media taza de agua para hacer nuestra bebida caliente y voy a poner una taza de leche de almendra con coco acá en mi olla. También voy a agregar la media taza de agua. Voy a agregar dos cucharadas de crema para montar. Una, dos. Este es la Heavy Whipping Cream. Quiero mostrarles que esta no trae carbohidratos en absoluto. Quiero que vean, no tiene carbohidratos. Es muy limpia en sus ingredientes. Y pues, voy a también agregar media cucharadita de vainilla. Tengo media cucharadita para agregarle el chocolate o la cocoa. Voy a agregarle las gotitas de stevia. Vamos a mezclar bien. Una vez que ya pues esté hirviendo nuestra bebida, la vamos a retirar y la vamos a reservar un poquito para que se enfríen. Y pues, aquí vamos a seguir con nuestro snack. Eh, tengo hojitas de lechuga romana. Eh, voy a hacer dos. Le voy a poner una rebanada de peperoni, salami. Y esta otra clase de carne. Quiero que vean que así viene, como una tortilla. Voy a poner acá, nuestra hoja de lechuga. Y vamos a envolver. Como les digo, muy fácil de hacer, menos de 10 minutos. Y ya está hecho nuestro snack. Vamos a poner nuestra bebida. Y a disfrutar de nuestra bebida caliente y nuestros snacks. Están perfectos, muy bajos en carbohidratos. Y pues, yo les voy a estar dejando la información del carbohidrato de los tacos y de nuestra bebida. Espero que les guste. Espero que lo hagan. Me comenten. Y que Dios les bendiga. Y será hasta una próxima. Adiós. Adiós. Adiós.